Ahora, tenemos otro tipo de campaña. Esta campaña es para desaparecerlos de una vez por todas. Quitemos ese cáncer de este país. En el año 2020, pagamos la última y una terapia. Y quitamos la última selva y quitamos ese cáncer que le hizo tanto daño a este país. Ya no quede ni uno, ni uno, comenzando a este país.